Hey mi gente, pueden ver la subida ya, por ahí por ese firme para arriba que vamos, Enduro con Carlos Hey mi gente, bienvenidos a un día más de Enduro con Carlos Hoy vamos a hacer una que se llama Rumania, vamos a empezar a bajar la bajada de Rumania para después subir la contraria Toda la bajada tiene su subida, mi gente suscríbanse, bienvenido a Enduro con Carlos Suscríbanse y denle like, compartan los videos Saludos para Pablo, maestro constructor, amigo mío personal Vamos al Mambo, vamos allá Vamos, vamos, vamos al Mambo Vamos allá, vamos allá Que bajadita Poner siempre el cuerpo atrás Un poco con los frenos Y con el cambio Ya ustedes pueden imaginarse la Rumania subiendo Ay, 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 voy para allá Saludos para mi pana rica en Nueva York Ay, guay, ya Diego que está por aquí, por el nacimiento de su niña Vamos allá, vamos allá ¿Qué hubo? Prendiendo la cámara Sí, activo, muchachos ¿Cómo va la ruta? Buenísima Mira, Madera, tú tienes algo atrás En la goma de atrás Y el lado no te dice nada, ahí de mala fe para que tú no subas No, ahí subas Es un provelo, hombre Es un provelo, hombre Ey, mi gente Una de las rutas más difíciles de Jarabacoa es esta Vamos allá Oh ¡Oh! ¿Qué pasó? Vamos allá, pero yo no sabía. ¿Qué por ahí era más fácil? ¿Qué por ahí era más fácil? Compartan los videos y vamos allá. Deja eso el hambre tranquilo que no se mete contigo. ¡Oh! ¡Oh! qué pasó eduardito a coño nos inunda no la suerte que éste furie jason y no hay que estar regalos con eso porque empezamos a bajar huepa y este palo hay que estar atento a todos ah en montar en duro es divertido porque se encuentra con un obstáculo un palo que puede dar te puede tumbar una piedra una raíz te puede sacar el pie de los frenos a que está activo activo el agente pueden ver a su vida ya por ahí por ese primer para arriba que vamos en duro con carlos gracias mi gente cada día somos más vamos creciendo gracias a dios y gracias al apoyo de la gente vamos viento en copa vamos allá ah Gracias por ver el video.